Buenas noches chicos y chicas que tal estáis bienvenidos al capítulo 19 de Uncharted 2 bajo asedio Y en el capítulo anterior ve aquí una ballesta, muy curioso Bueno pues vamos a demostrar nuestras grandes dotes con esta gran arma Recordar que estaban invadiendo la aldea, así que nos toca meter caña Métase dentro, hombre que ya estoy yo aquí para reventar las pelotillas a los soldados Eso, yeh, toma, ay lo que he fallado Asómate, asómate, cariño, que te vas a llevar un ballestazo a la cabeza ¡Woo! ¡Headshot! ¡Headshot! Bueno, cogemos el laca y ya dejamos de hacer el tonton Por cierto, ¿cómo lleváis el verano chicos? Es curioso, ¿no? Uy, escopeta de mano Es curioso que os pregunte eso cuando yo estoy grabando esto Cuando lo esté grabando, no importa Pero bueno, que espero que estéis pasando un buen verano, eh Eso siempre Eso siempre Eh, ¿dónde está? Ven aquí, asómate, asómate Toma Toma Uy, que viene aquí el amigo Espérate amigo Toma ¡Uh, en el hombro! Espero que no te haya dolido Hombre derivado Sí, derivado Yey, 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 yey Hostia, hostia ¡Headshot! ¡Headshot! ¿Tú y este? Pimpa Toma cabezazo ¡Ay, muere, 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 muere! Perfecto, perfecto Ocho, que no me dejan ni hablar ¿Cómo estáis? Eh, yo realmente, aunque no parezca, me interesa por cómo estéis Por vuestro estado de ánimo Vuestro estado de salud y todo lo posible Así que ya sabéis que por mí Espero que estéis bien Que no estéis pasando demasiado calor Que no os de una insolación Y, bueno Eso Que... Que me alegro mucho por todos A ver De acuerdo ¿Está por aquí? ¿Dónde? Hola ¿Vallesta? Tú ¿Qué haces? No mates a mis amigos Mira, sé que estoy al fondo Mira, mira Uy, hay más Nos vamos a matar a uno Al que sea ¡Toma! Una metralleta, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la metralleta? ¡Ah! A ver, a ver, a ver Vicareful, eh Dios Pobres aldeanos, tío ¿Qué hago con los soldados estos? Mira, hay más Tío, hay por todos lados Venga, muere Venga, ya estoy yo aquí Los refuerzos han llegado Bien, 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 bien Vale Sube ¡Ey! Vale, vale, vale Vamos a matar a ese que Ahí, hacerle salir Como te ha dado salir Te voy a enseñar lo que es bueno Por eso, chicos Recordad que en el capítulo anterior Descubrimos a los hombres cabra Hombres cabra O como lo quieras que quieras Ya, tú Deja de marearme Los mares la perdí Que me pongo nervioso A ver Capítulo 19 Bajo asedio Ya sabéis que Cuando empezamos la serie Os dije los capítulos que eran Son 26 capítulos Sinceramente Estamos Estamos bien No tengo una granada Bueno Esto es cuestión de De calidad ¿Tú puedes lanzar esto? Mierda Toma ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, eh? Que con mi escopeta de mano Pulverizo A ver Toma ¡Headshot! Hola Me estoy acercando mucho a ti Tú lo sabes Ahora verás Tú Capullo Toma Ahora Déjame esto ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora no sois tan duros, eh Tipos duros ¿Dónde vas? ¿Qué estás escalando? Un RPG ahí, chaval Madre mía Tú ¿Cómo están dejando Las pobres de ciudad? Tú Te estoy rebantando la cabeza Toma ¿Más? No Vamos a La de ser Coge la de ser, anda No, la de ser igre ¿No ves que la de ser Le pega un pepinazo Que te los cargas? Ahí estamos ¿Lo ves? Que te tenga que enseñar yo eso Toma Ahí dentro hay uno Le damos una sorpresa A ver Sal de ahí La verdad Macho está Toma Uy, uy, uy No te escondas No te escondas Que no te voy a hacer daño Solo te voy a arrepentir un poquito la cabeza Solo un poquito, eh A ver, a ver Madre mía Si es que no sé qué elegir Está todo lleno de munición Aquí dentro hay algo especial O no Aldeanos muertos ¿Ahí hay uno? Espera, aquí entro a hacerle una visita No, no hay nadie Ballesta La ballesta es que mata de uno también Mira, por aquí también podemos haber ido A coger el RPG Ballesta Lo siento Pero un RPG ¿Qué me pone, tío? Un RPG Un pepino ¿Dónde? Toma Uy, no le hago Mierda Justo lo que necesitaba Vamos Tú déjame pasar, hombre Venga, asoma la cabecita ¿No? Vale, vale Recordar Recordar el capítulo Dieciséis Creo que era cuando Fuimos por todo esto Y estaba todo bonito Verde Colorido Y era una mierda Que lo han dejado los soldados Ahí Han arrasado la ciudad Arrasan con todo lo que ven Los cabrones Madre mía Como arrasa Bueno, sigamos A ver ¡Hostia! Madre faca Mejor no ir por ahí No No, mejor mata a ese payaso del RPG Y ya está O realmente seguro que un montón de gente está diciendo ¡Uh, Pepe! ¡Claro! ¿Cómo te lo pasas en fácil? Pues no te matan Bueno De eso se trata, ¿no? De que me pase el juego ¿De qué? ¿De qué se trata? ¿Que me pase el juego? O de sufrir y gritar y todo eso Bueno La respuesta es un poco estúpida Algunos querréis una cosa y otros otra Algunos os suscribisteis a mi canal A mi canal por mis gritos ¡Hey! Algunos os suscribisteis por mis gritos Otros os habéis suscrito Por mi manera de comentar Y bueno ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Creo que he hecho el pino O una cosa extraña Pero he levantado Estaría abriendo un replay Pero no Me da pereza Replay ¿Qué pasa, Tensei? Por aquí Abre ¿Qué pasa, Tensei? ¿Qué pasa? ¿Cómo muriste? A ver Joder, mira Lo han dejado todo hecho polvo Las tacitas Las tacitas y todo A ver, sube ¡Toma! ¡Ahí, el abrazo del oso Es el abrazo del oso invertido Abrazo del oso invertido Sé que os gusta esa estrategia La uso mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, eh! ¡Por aquí! Mira, mira, mira Vamos a haceros un regalito ¡Hola! ¡Toma! ¡Doble! ¡Headshot! ¡Ten fin allá! ¡Uuuu! ¿Para mí? ¿Para mí? ¡No! ¿Para mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Quién más? ¡Toma! ¿Quién más? ¿Quién más quiere mis balas? Mi plomo ¿Tú? ¡Toma! ¿Tú te quieres ahí? ¡Tú! ¡Gao! ¿Cómo tarda tú en cargarse, tío? ¿Pero es que luego mete unas pepinacos? ¿Ya? ¿Arriba? ¿Dónde? Tengo que ir a hacerles una visita ¿Dónde estáis? Ahí Estoy aquí ¡Hola! 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 Vale ¡Uy! 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 Lo que ha venido por ahí Madre mía Que estéis en desventaja, eh Desde ahí abajo, eh Cabrones Que a que jode Estar en desventaja Ahí abajo Ahí se siente el bajo El de los... ¡Ya! ¡Estáis calmados! ¿Puedo bajar? Vamos a tocar las pelotas ¿Eh? Madre mía El bajo asedio Bajo asedio ¿Quieres recordar que hay un tesoro por aquí en algún sitio? Creo recordar Creo recordar O recuerdo mal Lo más probable es que recuerde mal Porque mi mente No es tan privilegiada como algunos os pensáis Así que lo más probable es que no haya nada Y me lo esté imaginando A ver Por aquí A ver Bajemos Por aquí tampoco hay nada ¡Uy! ¡Un hammer! O sea, que era el hammer con lo que me estaban dando Pues nada Vamos a disfrutar un poco ¡Uy! ¿Ves? Sale yo que lo un tesoro aquí Cazafortuna es cadete, eh Ya soy cadete Una campana negra Lo que pasa es que ya me he cargado a todo Ya no es divertido Madre mía Ya la diversión se acabó Cuando repute la cartel Que está todo lleno de armas, tío Madre mía ¡Qué abuso! Habían puesto por aquí Todo el campamento Todo el campamento que tienen aquí formado Madre mía Madre mía Hostia Mátale por detrás Que cabrón es muy rápido Madre mía Madre mía Por ser tan rápido, hombre ¿Qué te has pensado? Madre mía ¿Quién es ahora, tío? Madre mía Pero... ¿De dónde ha salido este hombre? Madre mía Madre mía ¿Dónde hay que ir, tío? Madre mía ¿Dónde estás, tío? Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Ah, por aquí Pues dímelo Háblame Dímelo Dímelo por aquí Yo voy, te sigo I follow you Sube, sube Venga, vamos Emma 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 es su hija, eso creo Si, si, no Si, si, no Eh, eso lo entiendo Pero... Está apuntando a mí Buah El tanque Bueno Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos Con el tanque nos despedimos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Bajo asedio Que sabéis, like y favoritos Y mañana nos veremos Contra el tanque En fin Muchas gracias por haber visto el vídeo Y hasta la próxima Chao